Muchas gracias, vean, no le estén diciendo cosas que no le contribuyen a Karencita. Miren, ayer realmente fue un día muy emotivo para la familia. No sé si usted alcanzó a ver la publicación donde se menciona que Elian Ortega, mi sobrino, fue al atleta de Ponsai que ganó medallas de oro en el campeonato panamericano oficial de la Unión Panamericana de Taekwondo. Y bueno, un éxito más que suma el sobrino, primera vez creo que lo voy a entrevistar. Elian Ortega, saludos, bienvenido, gracias por comunicarte con nosotros ahorita temprano. ¿Qué tal? Saludos, saludos. En efecto, creo que a pesar de que sea mi tío, es primera vez que me entrevistan. ¿Verdad? Es la primera vez, sí, es la primera vez. Elian, una victoria más en este deporte que yo por lo que he visto lo amás. Es un deporte que lo llevas en la sangre. ¿Qué significa este nuevo éxito que sumas a tu historia deportiva? Pues es bastante importante porque eso implica que ya, pues por lo menos dentro del Taekwondo hay dos modalidades. Está el combate y están los punces. Yo me he especializado más en el lado del punce y el hecho de haber ganado ese campeonato implica que, pues actualmente, en base a ese campeonato, yo soy la persona en el continente que está mejor preparada y pues que ganó esa competencia. Y además de eso, la Federación Mundial ahora implementó lo que es el ranking mundial. Entonces, esa competencia a mí me da muchísimos puntos para ese ranking mundial. Y pues todo apunta a que si la Federación Mundial de Taekwondo creó ese ranking mundial es para apuntar a la Olimpiada. Entonces, esperamos, pues primero, después de una etapa bien difícil en mi vida personal, inicio con esta victoria que es bastante importante para mí y me da una buena entrada para todos los que son los torneos de lo que queda del ciclo olímpico y todos los viajes y competencias que tengo planeadas para este año. ¿Este es la primera medalla de oro, corregime, que obtenés en Latinoamérica o en América más bien? Ya había obtenido una o dos, si no me equivoco, pero esta es la primera que cuenta dentro de ese ranking mundial y que da puntos. Entonces, por eso es como la más importante que ha habido. ¿Cómo te preparaste, Lian? ¿Hubo algún proceso? Porque yo te veo que siempre estás haciendo ejercicio, siempre te estás preparando. ¿Hubo alguna preparación especial para esta competencia? Pues creo que lo más importante fue tratar de retomar toda la disciplina y toda la motivación que a veces a todos los deportistas se nos va y lo único que nos rescata es la disciplina, pero hasta eso se me había ido a mí. Entonces creo que fue concentrarme y comprometerme con un objetivo que tenía que era ganar esa medalla y eso solo me dio más motivación. Al final, pues el secreto de todo está en la disciplina, entrenar muy temprano a las 5 de la mañana, después entrenar más tarde a lo largo del día, entrenar por la noche y pues todo está detrás del entrenamiento. Al final el resultado que se obtiene en las competencias es solo el premio que uno obtiene por todo ese sacrificio que hizo que nadie lo ve. Sí, eso es algo de lo que hemos conversado en Reiteradas Oportunidades, que a veces queremos resultados, los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y eso no es posible. Yo te conozco y sé lo disciplinado y ordenado que son tus cosas y que los resultados ahí están, pues. Así es, así es. O sea, al final es como todo en la vida. El deporte es de las cosas más importantes que yo tengo en mi vida en general y el deporte es lo que nos enseña que nada es fácil, que uno se tiene que esforzar muchísimo, especialmente cuando uno ya se quiere meter a nivel competitivo internacional y mundial. Ahora, una pregunta. El Pumse, como vos le llamas, no está dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Es posible que en los próximos años ingrese? Así es. Pues ha sido un gran esfuerzo por parte de la Federación Mundial. El hecho de que ahorita en Tokio karate haya podido tener katas, que es el equivalente de las Pumse en taekwondo, fue un paso bastante importante. Y el hecho de que la Federación Mundial haya implementado el ranking mundial apunta a que hay muchísimas posibilidades de que entre para París 2024. Pues esa es la idea. De lo contrario, sí estoy casi 100% seguro que sí o sí va para el 2028. Entonces esperemos estar en alguna de esas. Este éxito de la medalla de oro te ubica según el ranking mundial en qué lugar? ¿Se puede decir eso? Habría que ver cómo está, porque ahorita hay bastantes competencias, especialmente en Europa. Entonces las personas de ese lado tienen más oportunidades de ganar puntos por la gran cantidad de eventos que hay. Y ahorita apenas van a iniciar los eventos en el continente, en América. Entonces van a haber competencias en Cuba, en Puerto Rico, en Brasil. Espero ir a todas por lo mismo para tratar de recoger todos los puntos que se pueda. Actualmente, en este momento, hasta antes de ser medalla, yo estaba ubicado en la posición 25. Pero el ranking estaba un poco desactualizado. Pero yo creo que con eso ya subo por lo menos al top 15. Y ojalá con los próximos resultados subir todavía incluso más arriba. ¿Qué sigue? Pues sigue seguir entrenando. Al final, la competencia que aparezca es solo seguir entrenando y, obviamente, tratar de participar en todos los eventos que se pueda. O sea, también eso fue en el lado de Pumse tradicional y hoy es la... y todavía me queda una competencia más en el Panamericano, que es en freestyle, que es estilo Libra. Ahí se hace en acrobacia. Es un poquito más llamativo. Donde en el último Mundial yo quedé en sexto, en la posición número 6. Y espero que cuando se publique el ranking oficial de esa modalidad, estar incluso más arriba, estar en el top 10, moverme incluso en el top 5 con este resultado. Que esperemos sea medallador, ¿verdad? Y casualmente, ahorita en 20 minutos tengo que salir porque me encuentro en Costa Rica para realizar otra competencia. Entonces, pues, ya se active el año y esperamos... y, pues, espero seguir obteniendo buenos resultados y siempre poner en alto el nombre de Nicaragua. Ahorita estás en una competencia de Costa Rica representando a la universidad en la que estudias en Costa Rica, ¿verdad? Así es. ¿Esa cuándo es? ¿Hoy o mañana? Hoy. Ahorita ya tengo que salir para allá, casi. Muchas gracias, Elian, por regalarnos estas palabras y nuevamente felicitaciones. Hay una persona que te quiero presentar más adelante, ¿verdad? Que me ha preguntado de vos, entonces ahí te la voy a presentar. Es una muy buena persona, así es que ahí te la voy a presentar. Y muchas gracias, saludos. Saludos. Adiós. Saludos. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes. Saludos.